Domingo por la tarde en la sede del Parque Roca nos encontramos disfrutando del torneo de Rotterdam En la primera ronda, novena categoría de partidos que está enfrentando a Raúl Taborda Quien se encuentra sobre nuestro lado contra Ricardo Ceci en estos momentos al saque Doble falta para Ricardo en su primer partido En el circuito tenis, vamos a comandar las acciones Raúl Taborda 1530 Excelente punto de dar Raúl que pone las acciones 1540 doble posibilidad de quiebre Oportunidad aprovechada al máximo Raúl Taborda que quiebra el servicio de Ceci Ahora sí, está a bordo el saque Vamos a ver Pelota que queda en la red Primer punto conseguido por Ceci en el game 0-15 Pelota, Anche, Ricardo, igual a 215 Pelota larga coincide en ambos jugadores Se pone arriba Raúl, 30-15 Revolución ancha de Ricardo, 15-40 15-40 no, 40-15 a favor de esta borde Esta mañana se vamos a hacer informe desde la sede de Parque Roca Informo para el circuito tenis, Renzo Denda